¡Yupi! ¡Bravo, bravo, bravo! Seguimos con el programa, mis queridos lorosos del Perú Balneario, más pueblos jóvenes, M aquí, aquí, M. Y ahora, M, con mayor felicidad, porque como les conté en la presentación, los cholos de Abancay, habíamos sido los que contamos con el folclor más alegre, más festivo. ¡Yupi! ¡Otra vez! ¡Ya, ya, 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 ya! Y ahora sí, amigos, como invitado especial, hoy es una mujer. Hoy está en los genes de este indio, porque nosotros somos, éramos tres hermanos, sobrevivimos once, y los once tienen habilidad histriónica, porque lo hemos heredado. Entonces, dije yo, me dije a mí mismo, voy a traer a mi hermana, que es media payasita, y que no fue actriz cómica, porque se había ennoviado, y el marido, gran amigo mío, hombre con mucha cultura, lo queremos mucho, el señor Segarra no permitía que su futura, la futura madre de sus hijos, trabaje en televisión o en la farándula. Aquí está, para el aplauso de todos ustedes, mi hermana, Chabuca Losa de Segarra, ¡Yupi! ¡Ay, ay, ay, yupi! ¡Ay, ay, ay, en la que me metes, hombre, tú sabes, lo sé yo, que es el Segarra. No está enterado. No está enterado. No, está enterado, no, está enterado. Pero he pedido permiso a mis hijos. Claro, es bastante. No, pero no necesitas pedir permiso, es una actividad linda, bella. Además, tú siempre has sido junto con todos nosotros, el día que falle algún invitado, se les advierte, hay diez que están ahí, ¿verdad? Están en la banca, esperando, porque todos tienen habilidad histriónica, todos somos payasitos, será porque nacimos en la banca, ¿y qué será? Pero van a ver que esta chica tiene viscómica, tiene viscómica, y que se cuiden las actrices del verbo. ¡Vamos, ya nunca! Que se cuide la conchita. La conchita también te dice. La conchita también se cuide. ¿Qué quieres que haga? No sé, yo pienso que tú debes arrancar con un chistecito tú. Como estás hablando de cholitos y que la sierra y qué sé yo, voy a contar un chiste de... Si digo cholitos arequipeños, se van a ofender los arequipeños, pero ¿qué me importa? No, no sarnan, no sarnan. ¿Qué me importa? Estaban en la campiña de Arequipa. Estaba un niño de 12, 13 años, ahí labrando la tierra, y era el papá, y le dice, oye, le dice, ¿y dónde está tu mamá? No sé, le dice, ha venido mi padre, y no se han ido hacia el alfalfar. Al alfalfar, ¿y qué están haciendo en el alfalfar? No sé qué están haciendo, pero parece que están comiendo rocoto porque están haciendo... ¡Ay! Si quieres te zambas otro más de una vez, porque tienes 20.000 chistes de cholos, no estamos bien, perdón. De cholas. Había una cholas que tenía su hijito ya dos años sin apellido, la pobre criatura, porque nadie quería reconocer, parecía el chulo a los chistes. Hasta a mí me cochiné a qué tal cosa. Entonces, la chola lo denuncia, el cholo, pues, porque era el padre, sí, era el padre, se van ante el juez, y el juez le dice, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene? Señor juez, mi hijito no tiene apellido hasta ahora por culpa de este, pues, que no me lo quiere firmar. ¿Y tú por qué no firmas a la criatura? ¿Por qué no es mi hijo, papá? ¿Es tu hijo, oye? No es mi hijo. Embecil, ¿es tu hijo? No es, no es, no es mi hijo. Hasta que tanto es y no es, el juez le dice, bueno, hijito, ¿y por qué es que no es? ¿Cómo va a ser mi hijo? Le dice, ¿acaso sí me lo parece? Y la chola indignada le dice, oye, embecil, le dice, ¿a ti quién te ha hecho creer que esto es máquina fotográfica? Yo te cuento un hijo mientras graneas el otro. Cuenta, cholo, estás en tu casa, estás en tu casa, cuenta. Yo había escuchado, estás en tu cosa. No, 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 estás en tu casa. Resulta que un cholito había sufrido un accidente, lo llevan al hospital, lo calatean, y tenían que operarlo, y descubren que había tenido dos testículos, pero uno de madera y otro de metal. Guau, ¿dónde está? Estaba ahí, había perdido su conocimiento, recupera su conocimiento. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, tenemos que operarlo, pero ¿sabe qué cosa? Hemos encontrado que usted tiene un testículo de madera y uno de metal. Sí, es que hace tiempo hizo un accidente y me han hecho para este trasplante. Me preguntaron, ¿quiere dos gruntos? ¿Gruntos en qué hecho aquí existe testículo? ¡Huevos! ¡Huevos! No te hagas el refinado, chico. Dos gruntos. Uno de madera y uno de metal. Le íbamos a poner los dos de madera, pero mis colegas dijeron que a lo mejor hay rechazo. Entonces dijeron, ¿los dos de metal? No, puede haber rechazo. Entonces me han puesto uno de madera y uno de metal. ¡Yupi! Dice, qué bien el doctorcito. Y su vida es normal, normal. Y hace chaca, 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 matine, ver muy noche. Muy bien. Y dígame, ¿y tiene hijos? Sí, dos. ¿Cómo se llama? Pinocho y Robocop. ¡Ay, Dios mío! Te toca. Me toca. Sí, sí. Seguimos con los cholos, ¿no? Sí, seguimos, sí. Seguimos con los cholos. Pobres cholos, son nuestro punto de día. Sí. Había un cholo, ¿por qué vamos a decir abanquino nomás? Pues de huancaino también. No, pero también puede ser abanquino. Ya, que sea abanquino, pero es que es bien sonso este cholo. Ah, ya, entonces, de cualquier otra parte, ya. De cualquier sitio. Un cholo que tenía, que ansiaba conocer Lima. Por fin hizo su chanchita, junto a su platita se venía a Lima. Pero por ahí tenía un amigo ya más avisparito, que ya había conocido Lima. Y le dice, vas a ir a Lima, tienes que tener mucho cuidado porque en la lema roban como no tienes una idea. Si lo pueden sacar tus medias, sin sacarte tus zapatos, tú ni cuenta te lo das. Se viene el cholo, pero el pobre cholo estaba con esa noica de que roban, ¿no? Pero caminando, hecho un idiota, conociendo Lima, impresionado por tanta maravilla que ve, pasa por el campo de Marte. Y ve pues ahí a un deportista, que estaba haciendo sus planchas, ¿no? Planchas. Lec, 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 lec. Y ahí estaba haciendo planchas el deportista, el cholo lo mira y dice, ay, cuánta razón tenía ahí el Juan Ancho. Le han robado a su novia, ni cuenta se da ahí. ¡Qué imbécil! Por eso no quería que sea abanduino. No, no, no es de abanduino. No es de abanduino. Y esos viejitos, se habían ido dos viejitos, él 97 años y estaban frente al juez. A divorciarse, hemos tenido a divorciarse. Divorciarse, pero ustedes son muy adultos. Le parece, dice el viejo. ¿Qué edad tiene? 97. Y yo soy más chica, dice ella. 96 tengo. Pero han venido a divorciarse tan adultos. Tanto, tanto, este, ¿cuántos años de matrimonio tiene? ¿Cómo 70? Sí, 70 años de matrimonio. Y ahora vienen a divorciarse. ¿No es verdad que ustedes esperaron mucho? No es que hemos esperado que se mueran nuestros hijos para que no suban. ¡Ah! ¡Te tocas! Vamos a temer a la última, las cholitas, porque pobrecita también los cholitos, porque los vamos a agarrar de punto todo el programa, ¿verdad? Es que somos cholos, pues, hija. Es, en la sangre está la cholería. Cruzaditos, cruzaditos. Cruzaditos. Nuestros hermanos nos van a llamar la atención. No, no, no. Por decir que somos cholos. Sí. ¿Ya? No falta un panudo que se cree de sangre paper-made. Exacto. Sí, sí, sí. Una pobre cholita también. Y no siente la cholita como yo. Como yo me había ido. Pasando por una calle oscura y entra uno, pasa por ahí uno de esos sinvergüenzas, no sé si para abusar de ella o para robarle, qué sé yo, pero la trinca a la pobre cholita y la cholita se pega el susto de su vida. Y el otro la comienza a manosear y entonces la cholita dice, papacito, colócamelo, colócamelo, papacito, colócamelo. ¿Qué? Dice, ¿qué quieres que te coloque? Que me lo coloques mis ojitos en su sitio que se me están saliendo. Esa es la vagina. Ese viejito que le dice a su nietito, ¿no? Tenía a su nietito y le dice, oye, porque en el segundo piso vivía el papá del chiquito y la mamá. Ya. Y el papá que tenía como 50 años, pero ya se socorría con Viagra. Y el viejito se había dado cuenta que en su mesa de noche tenía su cajita de Viagra. Y le dice, hijito, hijito, anda a la mesa de noche de tu papá y le robas una pastilla que dice, hay una cajita que dice, Viagra. Viagra quiere decir viejas agradecidas, ¿sabes? Yo soy una de ellas. Viagra. Viagra. Viagra anda de esa vaina. Bueno, entonces el chiquito dice, no, no, ¿cómo le voy a robar a mi papá? Te regalo 10 soles. ¡Yupi! Y macanó. Había ido y viene con su vieja y le entrega al viejo y le dice, mañana hablamos. O red, o queicha. Y se va. Al día siguiente va donde el viejo, pues, ¿no? Y le dice, ¡y, abuelo, qué tal! Fabuloso, dice, te agradezco mucho. Toma lo que te ofrecí. Y le das 100 soles. ¡Guau! Abuelito, es mucho. Tú me dijiste 10 soles. 10 soles de mi parte, 90 soles de parte de tu abuela. Te toca. Me toca, Diosito mío. Como estamos hablando de cochinaditas de ese tipo. De cochinaditas. De ese tipo de cochinaditas, vamos a ver. Dice que Caperucita Roja estaba cruzando el bosque. Ya. Y detrás de un árbol estaba el lobo. Pero, pues, si no hay lobo, no hay Caperucita. Claro. Hasta ahí el chiste está. Entonces asoma el lobo y le dice, Caperucita Roja. La Caperucita Roja. El lobo, asustada, le dice, señor lobo, ¿qué quiere? Quiero que te quites el calzón. De frente, de frente. De frente, así, sin rodeos. Ay, Caperucita. Se pone, no sé si nerviosa o emocionada, pero le dice, pero, ay, señor lobo, le dice, pero a mi mamá no le va a gustar. Y el lobo le dice, ay, Caperucita. A tu mamá ayer le encantó. Bueno, bueno. Esto se llama el chiquito vidente. Ay, Diosito. No, la chiquita que sea, que sea mujer. Ya, que sea. La chiquita. La chiquita vidente. Resulta que tenía su mamá. Su mamá era de esas que acudían, que llamaba semanalmente a esas videntitas, brujitas, para que les lea la carta. De esas que tenía un elevado concepto de la inestabilidad, como ciertas personas que se hacen ver las restas y se hacen tirar sus rudas y sus bañadas para que le vaya bien. No fríen, no mojen, que no hay quien planche. Bueno, pero esta señora asistía ahí. No, era media renegona la bruja esta. Y la chiquita era un dedo en el poto. No te puedes imaginar. Uy, zájera, como dicen en quechua. Zájera, diabla, total. Entonces, este, un dondín de la metropolitana. Un camión que pasaba por España. Niña, venga aquí, no quiero venir. Saltando así, en ese salto, ¡pah! Mientras la mamá se había ido al baño, le pisó el pie a la bruja. ¡Ay, mi Dios! Pucha, oye, maldita, me has pisado el pie, chica. Y miércoles empieza a gritar. Señoras, no lo oyes a propósito, disculpen. No, eres una... ¿Y sabes qué cosa? He aquí mi maldición. Le dice, ¿qué es, señora bruja? Mi maldición es que dentro de unos añitos, o meses, o añitos, porque tenía 10 años la chiquita, más o menos en dos o tres años, te va a salir entre las piernas una cabeza de gato. ¡Ay, mi Dios! ¡Confesada! ¡No! Dice la chiquita. ¡Una cabeza de gato! Y se va. Y se va. Y después que se fue, la bruja le contó a su mamá. Mamá, me ha dado una maldición. Dice que me va a salir una cabeza de gato entre mis piernas. Dios me coja confesada. No te preocupes, hija. Pero tú crees en eso, mamá. No te preocupes. Tres años o dos años y medio, la chiquita estaba bañando. Un dondín de la meta. Estaba cantando en el baño y ¡pum! Se ve para bajito y encuentra ya ciertos bellitos públicos. ¡Mi Dios! ¡Qué pulcro estoy! Bellitos públicos. O sea, bellos tontos. Ajá. Porque los otros son pendejos. Bueno, entonces... Bellos tontos. Entonces empieza a llamar a su mamá. ¡Mamá! Desesperada, angustiada. Mamá, mamá, urge, ven, urge, ven. ¡Mira, mamá! La maldición de la bruja. Me está saliendo la cabeza de gato. ¡Mira! Tengo pelito. Me está saliendo la cabeza de gato. No te preocupes, hija. Eso es muy normal. Mira, se levanta la pollera. Mamá, ¿qué boca tan grande tiene tu cabeza de gato? Y la mamá le dice... Y los ratones que me he comido. ¡Mira! Buena, 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 buena. Te toca uno así, del mismo color. Ay, Dios mío. Del mismo color, ¿quieres? O que se acerque, que se acerque. Que se acerque, porque yo soy fina. No soy como tú. Sí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se está echando la pitucaicho! A ella no le sale hongo, le sale... ...chambiñones. ¡Ya! ¡Ya! Este... De borrachito te contaré. De borrachito. A ver, a ver, uno de borrachito. Un borrachito que está por la calle, yendo a su casa, quimbeando, porque estaba más borracho que una uva. Y había una tía, como yo, más o menos, ¿no? Ya. Una tía. O sea, sana. Vieja ya. ¡Ah, bien! ¡Ah! Que estaba regando su jardín, ¿no? Ya. Pero la vieja, no te creas, así rica como yo, muy al jean. ¡Ah, riquita, riquita! Y toda la tía se alucinaba chibola. ¡Ya! Entonces, tú sabes, esos pantalones, esos jeans que tienen su marca atrás, y dice, o Lee, marca Lee, pero se escribe L-E-E-L-E. ¡Claro, Lee! ¡Le! El borrachito pasa, la mira, le mira, le dice, ya que si ese posto lee, este plumón escribe. ¡Muy bien, ah! ¡Yupi! ¿Cuál te cuento yo, Dios mío? Ya cuenta, uy, suelta tu chiste. Ahorita viene la bendita Conchita a exigir su espacio. No, ella sabe esperar. Chicos, chicos, ¿ustedes saben por qué le dicen al Tulio el terror de los cueros? ¡No! Ya está tan viejo que se orinan los zapatos. Le cochinea encima, ¿qué tal raza? También le dicen al coyote. ¿Por qué? El coyote es del correcamino. ¿Por qué? Porque no le liga ni una trampa, chicos. ¿Qué tal raza? Oye, pollito, también le dicen semilla. ¿Semilla? Porque la tierra lo reclama. ¡Qué buena! ¿Por qué tú nomás vas a cochinear? Ya, pero yo todavía no te cochinea, me estoy guardando para el final. ¡Guau! Resulta que se habían metido esas iglesias ahora que son protestantes, una parejita de viejos. Ya. Sí, de eso de... Jesús te ama, deja de sufrir. Deja de sufrir, hermano. Deja de sufrir, Jesús te ama. Todo está en la mente, el milagro se producirá, el milagro se producirá. Deja de sufrir. Usted ponga la mano en la zona aflectada. Dice, el milagro se producirá. Así, en brasilero. El milagro se producirá, ponga su mano en la zona afectada. Así es el ojo en el ojo, así es en el corazón, el corazón. En la zona afectada y el milagro se producirá. Y estaba la viejita, muy atenta con el viejito. Y el viejito disimuladamente se pone en la entrepierna la manito, ¿no? Ya, para el milagro. Oye, oye, dijo milagro, no es de su lección. Te toca. Ya que estás hablando de la manito ahí, te contaré, pues. Había una señora que su esposo era propagandista médico, qué sé yo, hacía viajes, salía, salía de vez en cuando a provincias. De viajecito. De viajecito. Y la señora se quedaba sola, ¿no? Dios mío. Pero esta vez el patita regresó más antes de lo que se había informado. Pero también era bien incauto porque llegó a su casa. Siempre que llegaba a la casa, emocionado, enamorado, el babosón, silbaba para anunciar su llegada. ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! Parece uno de mis hermanos. Parece uno. El lujo se da. El lujo. El lujo, sí. El lujo. Por no decir el perro, sí, también. Bueno, claro. Ok, entonces. Somos once. La mujer, este, dice, estaba en la cama con otro, pues ya ni modo. ¿Cómo puede haber mujeres así? Qué horror, ay, qué asco, Dios, qué envidia, ay, no. Así que dice, mi marido, le dice, ¿qué hacemos? Métete al clóset. Claro. Ya, calato, el patita se mete al clóset, ella apaga la luz entre el romántico baboso, le dice, hola, mi amor, pero estaba la luz prendida, ¿por qué la has apagado? Porque yo ya tengo sueño. ¿Y qué estabas haciendo? Escuchando música. Pero sí, escuchando tu música, mi amor, le dice. Y la radio estaba ahí dentro del clóset. Y no prendas la luz, déjala apagada. Mete la mano, el patita, y le agarra, pues, un churumbel al tramposo, pues, ¿no? Y comienza a sintonizar. ¿Un churumbe? Uno de los churumbeles, pues, ¿no? Por no decir un huevo. ¿Ya? Entonces, comienza ahí así a sintonizar y el de adentro decir, radio Miraflores. El otro estaba buscando música. Yo soy Cora, nada. Radio Nacional, RPP Noticias. Ya le había dado mil vueltas y el hombre nada, no encontraba música, hasta que el hombre, pobrecito, y le adentro dice, radio Tawantin suyo. Una vuelta más y el huevo es suyo. Una guerra, ¿eh? Dios mío. Le muero. Le muero. No, usted es extraordinaria. Resulta. Es otro rubro. Es otro rubro. Mira, dice que llega el Papa, ha habido una comisioncita, y estaba de incógnito, casi con su capucha cae y todo. Llega ahí y llega, pues, una limusina gigante con el chofer. Ahí estaba, ¡vum! Ya guarda las maletas y el Papa ahí parado. Y le dice, yo quiero manejar. ¿Cómo va a manejar usted, padre? Por favor. Toda la vida he sido obispo y esto, y nunca me han dejado manejar. Déjame manejar. Hasta el Vaticano se puso, le dio su berrinche. Va, 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 quiero manejar, quiero manejar, quiero manejar. No friegue, por favor, me van a votar de mi trabajo. ¿Quién te va a votar si yo soy el men? ¡No! Le dio su berrinche. Quiero manejar. Y lo empuja él al asiento de atrás de la gran limusina y él se mete ahí en el asiento del chofer. Padre, por favor, su excelencia no lo haga. Déjeme manejar a mí. Vamos a tener problemas. ¡No! Y empieza a manejar. Una velocidad de 120, 130 kilómetros. Padre, por favor, su excelencia, pise el freno, por favor. Está usted yendo muy rápido. ¡No! Y era su juguete. Va y una moto de esas, de un policía. ¡Ay! Y se cuadra, pues, y baja su luna polarizada. Entonces viene, ¿sabe usted qué? Y lo ve, pues, al papa. El papa de piloto. Imagínate tú. Entonces dice, un momentito, por favor, tengo que hacer una consulta. El tombiche de ella. ¡Ah, caramba! Entonces va hasta su moto y dice, jefe, ¿qué hacemos? Tengo un problema tremendo. Hay una eminencia aquí en una limusina y no le puedo llamar la atención porque venía a mucha velocidad. Mira, si es una autoridad, peor. Esos tienen que ser más captos que esto que el otro. Métalo preso, llévalo a la comisión. No puedo, le dice. Es una autoridad tremenda. ¿Es el alcalde? No, más. El prefecto, no, más. El capo de la ONU, no. Debe ser Dios porque el chofer es el papa. Si tú quieres, entramos a las anécdotas. Si es que no tienes un chistecito más. El último lo dejo para... No, no, no. Con eso cerramos. Ya, ya, ok. Entonces, anécdotas. ¿Te vas a vengar, desgraciado, por lo que te cochineó? No, 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 mentira, ya no. Tú eres mi invitada ahora. Mis anécdotas son terribles. A ver. Les contaré. Yo tengo siete nietos. Dos que viven conmigo. Y, bueno, mi dormitorio es la plaza de armas, pues, porque ahí viven todo. Yo no sé qué tienen. Y yo, por mis hijos, ya estaba acostumbrada a vestirme y a desvestirme delante de mis hijos. No de cualquiera. Tampoco, tampoco, tampoco. Entonces, yo me iba a vestir, me quité mi pijama y mis nietos me dice, el niño me dice, mami, mami, tus tetas son diferentes a las de mi mamá. Y yo, orgullosa, por supuesto, las mías son más grandes. Y la niña me dice, no, mami, es que las tuyas están echaditas, parecen dormiditas. Desde ese entonces, mis sostenes ya no se llaman sostenes, se llaman ambulancias. Porque recogen a las caídas, pues. Mientras recuperas la otra, si quieres te cuento unita más yo. Cuenta, pues, fijo, porque al final les estoy contando mis miserias. No, pero siempre es bueno que se enteren. Superada. Superada. Sí. Esto se llama humildad argentina. No te puedo creer. Es bien, humildad. Qué difícil existe. No existe, pero vamos a, vamos a entrar en la fantasía. Vamos a entrar en la fantasía. Resulta que allá en China, en un canal de televisión, dicen, y ese muchacho resultó ser mejor que Maradona. En chino, ¿no? Un muchachito que había salido, se cabreaba a cuatro, metía gol con la mano. Era un monstruo, un chinito. Así que este es mejor que Maradona. Este es mejor que Maradona. Y llega eso a ser captado por la televisión argentina, se indignan y le declaran la guerra a la China. Por haber tenido la insolencia de tener un jugador mejor que el dios que tienen allá, que es Maradona. Maradona. Muy bien. Y dicen, mandan un e-mail, le declaramos la guerra, y es bueno que sepan, por haber tenido la insolencia de decir que tienen un chino superior a Maradona. Y es bueno que sepan que tenemos mil tanques de guerra, tenemos mil aviones de guerra, mil barcos de guerra, mil misiles de guerra, y 50 mil soldados argentinos dispuestos a morir en esta guerra. Muy bien. Y los chinos le devuelven el e-mail y dicen, aceptamos la declaratoria de guerra, pero es bueno que sepan que nosotros tenemos 10 mil misiles, tenemos 100 mil aviones, tenemos 100 mil barcos, y tenemos 50 millones de soldados, 50 millones de soldados chinos dispuestos a morir en esta guerra. Los argentinos se quedaron congelados y le devuelven un e-mail y dicen, ya no queremos que haya guerra. Porque resulta que no tenemos presupuesto para mantener 50 millones de prisioneros. Y la conchita, siempre las conchitas esperan. Esperan, sí, 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 sí. Ya te voy a contar una adecuada. Tú sabes que nuestra hermana Emma, una mujer completa, inteligente, muy capaz, muy hábil. La respetamos todos, porque además tiene mal carácter. Exactamente. Nos cuadra a todos. Es doctora en ciencias biológicas. Mamita linda, sálvese quien pueda. Sí. Tenía una farmacia ahí en Vallehermoso y me pidió que la, creo que por ayudarme, porque yo le haga el favor a ella. ¿Por qué tú le ayudes? Sí, para darme una ocupación. Y de paso te daba 10 mil dólares también. Sí, para darme una ocupación. Me puso ahí a trabajar en la farmacia. Uy, carácter. Bonito. Muy bonito, guapo, rico, tan rico como comer pollo a la brasa con las manos. Y se me acerca el muchacho y yo, ¿en qué le atiendo? Y me dice, ¿tiene profilácticos? En mi vida había escuchado esa palabra. Profiláctico. Empecé a buscar ahí en unos libritos que tienen. ¿Al bademecu? No, uno primero, el silabario. No, profiláctico. Al silabario, al bademecu. Y como se estaba haciendo un vacío tremendo y mi hermana estaba cuadrando caja por otro lado y me estaba destrozando con la mirada para llenar ese vacío, ese silencio. Le digo, señor, ¿lo quiere en jarabe o en pastillano? Mi hermana me gritó y me dijo, chabuca, te están pidiendo preservativos. Señor, si me hubiera hecho preservativos, le vendía, porque al toque yo sé dónde está. Se fue, se fue, pobrecito. Pucha, qué mal. Y estabas con la madre superior ahí. Me muero. Bueno, a la semana preferí renunciar antes de que me voten. Qué buena. Es como ese tipo que le dice, doctor, doctor, porque me duelen mucho los supositorios. ¿Qué hago? Quítele la caja, pues, quítele la caja. Ya, ¿vamos a cerrar? El último chiste. Sí, el último chiste. El último chiste. Estás hablando de medicina. Claro. Dice, pues, que habían convocado a todos los viejitos de la tercera edad en salud para concientizarlo sobre los beneficios de donar órganos. Carajo. En primera fila estaba acá. Habló como dos horas el doctor sobre qué bueno es donar un órgano. De pronto ya un viejito que estaba en la primera fila dice, yo dono mi corazón. Apunten, dice otro. Otro dice, yo dono mi riñón. El otro donaba sus ojos. Y al fondo, al fondo, al fondo, un viejito dice, yo dono a mi pipelí. Qué cosa. Y el doctor se queda sorprendido. ¿Quién, pues, se deshace de una cosa tan importante para el hombre? Se lo lleva hasta la muerte, ¿no? ¿Qué dice? No lo puedo creer. Señor, por favor, ¿se puede parar para verlo, no? Porque no lo veía. ¿Se puede parar? Ah, no. Si se para, no lo dono. ¡Aplausos, Lupi! No, me la pabulosa, hermana. ¿Se acabó? Ya se acabó. Gracias. Chabuca Losa de Cegarra estuvo acá. Por favor, demórate un poquito con más respeto. Julia Isabel Losa de Cegarra. Julia Isabel. ¡Aplausos, Lupi Losa de Cegarra! ¡Bravo!